Hacia las 9 de la mañana un atentado sicarial irrumpió la tranquilidad del barrio Los Acacios cuando hombres armados dispararon contra una pareja que se desplazaba en una motocicleta. Al parecer, estos fueron interceptados por los sicarios que dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, quienes heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad, uno de ellos con una herida en su rostro. En el Hospital Regional del Magdalena Medio y en la Clínica La Magdalena permanecen las personas heridas, los dos con pronóstico reservado por parte de los galenos. Un nuevo acto sicarial que entra en investigación y que mantiene en vilo a la comunidad barranqueña ante el incremento de los actos sicariales en las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad.